Pues welcome, welcome, bienvenidos a otra mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y en esta mini guía os voy a enseñar a duplicar objetos para que así los podáis vender y haceros de oro, ¿vale? Así que este es el segundo vídeo que hago de esto porque ayer hice uno deprisa y corriendo y hay veces que salía y hay veces que no, así que se me olvidó mencionar un dato que me enteré después obviamente me estoy marcando un santuario de Yoke parte 2 con Tears of the Kingdom con este glitch pero bueno, para empezar este glitch necesitáis tener dos arcos en el inventario también tener un arma de una mano como puede ser una espada o una antorcha y un escudo, ¿vale? que este último dato de la espada y el escudo es lo que hace que realmente tengáis más rate de que os salga bien el glitch ¿vale? así que vamos a empezar sacando el arco con ZR, facilito y ahora vamos a pulsar la cruceta arriba para asignarle el objeto que queremos clonar así que en mi caso voy a sacar miel, ¿vale? ¿qué tenemos que hacer ahora? pausar el juego vamos a ir al menú de los arcos y como veis el arco tiene equipado la miel, ¿vale? en la flecha así que lo vamos a descartar y vamos a equipar otro arco y ahora lo que tenemos que hacer, aquí es la clave del glitch tenemos que pausar, o sea, quitar la pausa y ponerla otra vez lo más rápido que podamos entonces vamos a pillar la miel se va a clonar y va a aparecer en este nuevo arco que no tiene nada que ver así que pausa, pausa mierda, no sale, nunca salen los tutoriales, maldita sea esto lo descarto me equipo otro, pausa, pausa ¿veis? y ahí aparece la miel, ¿vale? este arco no tiene nada que ver con el anterior y ahora si ha salido bien el glitch al descartarlo vamos a poder recoger los dos arcos con los dos ítems así que lo descartamos los pillamos y miramos a ver si ha salido, como veis tengo 11 el rate de que os salga el truco depende de esto de que tengáis equipado también una espada y un escudo no sé por qué, no lo sé explicar pero sale más fácil así, ¿vale? así que volvemos a repetir sacamos el arco equipamos, qué sé yo, un diamante descartamos el arco con el diamante equipamos y pausa, pausa vuelve a estar ahí el diamante y descartamos recolectamos y no ha salido no sale siempre, pero hay más posibilidades de que os salga llevando espada y escudo 17 no ha salido 18 veis sale más veces si tenemos espada y escudo equipado en el vídeo anterior pues no teníamos espada y escudo equipado así que salió tremendo fail descartamos equipamos pausa pausa descartamos 19 veis así sale más facilito no, no ha salido no, no ha salido volvemos a repetir no pasa nada sacamos el arco equipamos la miel por ejemplo tengo 11 descartamos arco equipamos otro pausa pausa lo de la pausa tiene que ser rapidito porque si no nos sale el ítem en el arco a ver tenemos 12 veis no sé por qué ni sea que se debe pero sale más fácil si tenéis espada y escudo equipado vale no sé en qué influirá no sé qué leches pasará pero afecta descartamos arco equipamos pausa pausa no, no ha salido bueno, pero como veis sale más fácil sin llevar espada y escudo no ha salido tremendos fail me estoy marcando siempre que siempre que grabo sale mal a ver tenemos la miel equipada descartamos equipamos otro pausa pausa muy rápido vaya estamos fail ahí está 13 como veis estamos por el minuto 5 y ha salido ya unas cuantas veces cosa que en el vídeo anterior no pasaba no no pasaba perdón que me ahogo así que la mecánica es eso sacar el arco equipar objeto descartar equipar pausa pausa rápido y descartar 14 veis funciona ahora otro diamante cuando tenga 20 pausamos o sea paramos el vídeo descartamos equipamos otro que no tiene el ítem pausa pausa y va a aparecer ahí está descartamos y recogemos no ha salido no pasa nada reintentamos nada también hay otro método que os lo puedo enseñar que por lo visto es tensando el arco pero yo creo que eso no influye en nada es básicamente hacer lo mismo solo que tensamos el arco pausa descartamos equipamos otro pausa pausa y descartamos este y ahora al mirar aquí en teoría deberíamos tener 20 pero no ha sido así así que este es el otro método pero yo creo que es un un puro puro efecto visual pero bueno lo descartamos equipamos pausa pausa descartamos recogemos y aquí debería aparecer el diamante vale ha salido igual sale más fácil más fácil así no lo sé probar los dos métodos equipamos apuntamos tensamos el arco vamos a los arcos descartamos equipamos el otro pausa pausa y descartamos sale así más fácil no sale igual el rat el rat es el mismo esto ya como se os de mejor pero esto es practicarlo mucho ha salido que raro igual hay más posibilidad tensando el arco esto ya depende de cada uno a ver pausa descartar equipar pausa pausa no ha salido pausa pausa descartar y pillar si creo que sale más fácil tensando el arco así que lo que os salga mejor gente sin más apunto pauso descarto el arco me equipo el otro pausa pausa descartar descartar si sale más fácil tensando el arco así que espero que os sirva y de estos 8 minutos y medio que dura el vídeo contar las veces que me ha salido bien y las veces que salió bien en el vídeo anterior así que espero que os haya servido estos dos métodos como veis yo he duplicado diamantes así que los venderé y me compraré pues las armaduras de cacarico sin hacer la misión de ayudar a la abuela y poco más espero que os sirva gente y seguramente esto lo parcheen en algún momento porque ya sabéis como es nintendo pero la otra vez en brezo de wild siempre que ponían parches no parcheaban los glitches así que espero que os sirva así que si es así dejad un like dale al botón de gracias hazte miembro he dejado un comentario si tienes dudas os he enseñado los dos métodos el segundo parece más efectivo que el primero pero vuelvo a insisto llevar espada y escudo equipado porque eso aumenta el rate de que os salga bien no sé por qué no sé a qué se debe pero como visteis en el vídeo anterior no llevaba escudo llevaba solo la espada y por eso salió una vez de tropecientas que lo intenté así que un saludo a todos cracks y nos veremos en próximas guías vale